Vídeo exclusivo de Prensa Satellital, tu canal en internet. Bien, nos encontramos en estos momentos con el alcalde de la provincia de Churcampa en Huancabelica. ¿A quién queremos invitarlo de Prensa Satellital a que nos comente cómo va la gestión? Señor alcalde de Huilder, Córdoba, ¿qué gestiones viene impulsando en su provincia de Churcampa, en Huancabelica? Bien, señor periodista, muy buenas tardes. Realmente venimos trabajando, pues impulsando un poco el tema del agua, es la primera necesidad. Actualmente estamos trabajando en el tumbamiento del agua potable de la provincia de Churcampa. De Isla Rocha hasta Guadragaza, es un aproximado de 22 kilómetros. De igual forma estamos también trabajando en la parte de lo que es educación, la infraestructura, la construcción de la infraestructura educativa de la localidad de Parcha, que está también ubicada en la provincia de Churcampa. De igual forma también venimos trabajando ya la construcción del módulo de Huahuasi de la provincia de Churcampa. Y estamos comenzando, se ha comenzado ya también la construcción de la carretera de Parcha y Hualgay, también que está dentro de nuestra provincia. Estamos aquí ya por iniciar, son rosas deportivas con gas sintético en nuestra misma capital de la provincia de Churcampa. También se va a dar a inicio la construcción de un complejo turístico, el Chorro, que está ubicado en la misma provincia de Churcampa. También está en gestiones de su aprobación de la DIGESA, pues para dar inicio a la construcción de la planta de tratamiento de residuos sólidos en la provincia de Churcampa. Puesto que esta provincia no contaba con esta planta de tratamiento de residuos sólidos, y por lo tanto pues esta gestión, en formación con los regidores y las autoridades, nos están ordinando de priorizar pues esta obra que es tan prioritaria en nuestra provincia. Señor alcalde, su provincia, cuando usted ha asumido, ¿con cuánto cuenta de presupuesto de Foncomún y otros ingresos, cuánto suma eso mensualmente, el ingreso a la industria? Mira, yo con toda sinceridad le puedo decir a mi periodista que en nuestra provincia, en la actualidad sumado Foncomún, Focan, sumado ingresos propios, entre todos los rubros no pasamos los 5 millones y 300. ¿Anual o? Anual, en total. Y estamos con un 50% de gastos de inversión y 50% de gastos de capital. Es decir, tiene que ser gestión. Es decir, tiene que ser gestión para poder conseguir más. Entonces si hablamos de gastos de inversión, tenemos solamente 2 millones y 200 más o menos. Entonces con eso creo que no podemos satisfacer las necesidades de nuestra provincia. Solamente en el agua se me está yendo 1.600.000 y tantos. Y para hacer otra obra no me está quedando. Pero sí estamos trabajando de una manera pues coordinada y haciendo las gestiones correspondientes ante el gobierno regional, el gobierno nacional y otras operaciones financieras. ¿Qué ha logrado ya de esas reuniones, de esas gestiones? ¿Cuánto presupuesto adicional está logrando para Chulcampa? Bueno, actualmente se ha logrado pues lo que es de INDECI para esto de la emergencia de nuestras carreteras, para el mantenimiento de las carreteras, se han logrado 193.000 y tantos de INDECI Lima. De igual forma está en camino ya en pos de que salga ya la resolución del decreto. En estos días en el MEF la suma de 290 y tantos mil soles para el mantenimiento de la carretera, perdón, del canal de riego de Giswar hasta Guadagaza. Que el canal les digo que se ha colapsado pues en las lluvias de este año. De igual forma se ha logrado en este concurso del CONIPREL un aproximado de 3 millones para saneamiento y alcantarillero de las comunidades de Patacancha, de Marapata, San Mateo, o Nomellarana, que integran 5 comunidades. Y también se ha logrado ya un presupuesto de un millón y medio más o menos, que está en For Sur en Ayacucho. También es para una escuela que está ubicada en el distrito de Carmen, Targuancho. Entonces son algunos trabajos que están encaminando, pero hay otro paquete de proyectos que está en camino esperando su financiamiento. Es el caso del gobierno regional, la construcción del colegio del señor de Atorazo de Chulcampa, saneamiento de Santa Rosa de Pagay, la laguna Chinchigocha que estamos actualizando, pues todo el expediente, que ha dejado esto del fondo ítalo peruano que ha quedado y nada, y todo eso estamos actualizando. Su provincia, Chulcampa, cuenta con atractivos turísticos. Está dando énfasis a ese tema para poder generar recursos, ingresos a los pueblos. Cuéntenos un poquito qué zonas turísticas está usted revalorizando para así atraer a las personas hacia su provincia. Definitivamente, señor periodista, Chulcampa, pues, primero cuenta con varios tipos de pisos ecológicos. Ahí tenemos nuestros atractivos turísticos, las bañas termales de San Pedro de Coris, que está en el distrito de Coris, que son las aguas medicinales, que de repente se puede hacer una comparación hasta mucho más mejor que el urino, que Chulín, digo. Igual tenemos los atractivos turísticos de nuestras ruinas, de Torongana, que es una pequeña ciudadela. Tenemos nuestros atractivos turísticos, que es también las siete lagunas que tiene Chulcampa y la parte alta. De igual forma, en la misma capital tenemos, pues, un chorro llamado Chorro, que el agua sale de ahí mismo, y una construcción de Campa está, pues, ubicado a fronteras con la región de Ayacucho, al frente de la ciudad de Huán. Y que realmente este tiempo de agosto, pues, está de festividad. ¿Qué celebra este mes de agosto, señor Carlos? La Virgen de Asunción, la fiesta de Virgen de Asunción. Estaremos visitando su provincia, hay muchas riquezas, turísticas, está muy cerca a Huanta, Ayacucho, y esperamos contar y visitar la gestión de usted, señor alcalde, para que así podamos, de repente, en una publicación más extensa, hacer conocer a la región huacabelica, al Perú. Su mensaje, señor alcalde. Señor periodista, yo desde acá, hacer la invitación a su persona, a su prestigiosa institución que usted dirige, también a la población en general, a los residentes. Entonces, esperamos, pues, a este 15, a partir del 15 de agosto, a la población, pues, a visitar la provincia de Churcampa, a disfrutar de su fiesta patronal. Señor alcalde, muchas gracias. Ahí estaremos y tendremos más información a través de la revista y prensa satelital de este señor alcalde que viene trabajando y fajándose por su provincia, Churcampa, en la región huacabelica. Más información en otra edición. Gracias. Prensa Satelital, tu canal de videos en YouTube, con la dirección de John Ñañez Acevedo. Video exclusivo de Prensa Satelital, tu canal en internet. Gracias a Multimedios Comunicaciones y su revista Satélite. Prensa Regional, para todo huacabelica, el Perú y el mundo. Encuéntranos también en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y Blogspot como Prensa Satelital. Multimedios Comunicaciones, con la dirección de John Ñañez Acevedo. Visita nuestra página web www.prensasatelital.com.pe